Miembros de la Policía Nacional de la Guajira lograron la captura de un hombre que ingresó a una vivienda y al parecer habría accedido carnalmente de una mujer. El caso se registró a pocos metros del comando de Policía de la Guajira en la ciudad de Rihuacha. El capturado fue identificado como Nader Gregorio Rodríguez García de 32 años. La febrina de 68 años escucha unos pasos dentro de la casa. Al salir de la habitación a verificar, observa en la sala al sujeto donde la amedranta y es cuando la accede carnalmente, dijo una fuente. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos y la fémina revela las características del victimario. La mujer de 68 años fue trasladada hasta el hospital Nuestra Señora de los Remedios de Rihuacha para su respectiva atención.